¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro noticiero municipal. Soy Valentina Pasteles y les traemos las noticias de esta semana en los titulares. Confirman excelente visibilidad del eclipse solar en Estadio La Portada. Inauguran primer cajero automático en Avenida del Mar en La Serena. En La Antena realizan segunda versión de la Feria Ambientalista. Directora Nacional de Cernamec, visita Centro Municipal Ligüen de La Serena. Como hemos venido anunciando este próximo 2 de julio, en el Estadio La Portada, el astrónomo José Maza dictará una clase magistral durante el eclipse total de Sol. Es por esto que se realizó una cuiciosa visita en el recinto, para confirmar que el evento astronómico se vea en su totalidad. Será el evento astronómico más importante del último tiempo en el país. Se trata del eclipse total de Sol, que este 2 de julio tendrá La Serena como escenario privilegiado para su observación. Por eso, el municipio serenense invita a un gran evento en el Estadio La Portada, donde se entregarán lentes certificados a los asistentes, y además se podrá presenciar charlas astronómicas a cargo de los astrónomos Guillermo Damque y José Maza. Al mismo tiempo que en pantallas gigantes se metirán imágenes desde el Observatorio Tololo de este evento único. Estuvimos corroborando a la hora que debería ocurrir el eclipse, la posición que debería estar el Sol el día del eclipse, que aproximadamente calculo un 50% del estadio, tiene una condición óptima para poder ver el eclipse, que es la zona del estadio que estaba con visión directa al Sol. Entonces, si estuviese despejado, podríamos ver el eclipse sin problema. En inspección realizada en terreno, se logró garantizar que en caso de no estar nublado, el eclipse solar será visible desde el principal asiento deportivo de la ciudad, lo que garantiza a los asistentes poder apreciar el fenómeno natural desde un lugar privilegiado, donde el Sol será visible durante todo el proceso, desde su inicio a las 15.23 horas hasta el fin de la fase parcial a las 17.47 horas. La invitación es para que la gente venga en familia, tome buena ubicación, venga a disfrutar, venga a compartir. Además, vamos a tener lentes para que puedan mirar el eclipse, así que la invitación del municipio de La Serena es simplemente para que en familia disfrutemos el 2 de julio del eclipse y además de una hermosa charla interactiva del astrónomo José Maza aquí en el estadio La Portada. De esta manera, se ratifica el reducto deportivo como una de las locaciones principales para apreciar este fenómeno, que será seguido en todo Chile a través de las pantallas gigantes y la transmisión en vivo de Canal 13, donde se espera congregar a gran cantidad de público, entre habitantes de la ciudad y turistas que llegarán para disfrutar de este espectáculo que se registró por última vez en la zona en el año 1592. Y luego de mucho tiempo de espera, se inauguró de manera formal el nuevo cajero automático de Banco Estado en Avenida del Mar, que permitirá realizar giros tanto a residentes como a turistas del sector costero durante las 24 horas del día. En el restaurante Huente Lauquén de La Serena se realizó la inauguración formal del nuevo cajero automático de Banco Estado, iniciativa anhelada por los residentes del sector, quienes a través del alcalde Roberto Jacob hicieron llegar su inquietud y tras una reunión que sostuvo con la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquet, se comprometió el esfuerzo para concretar la instalación. Esto era muy anhelado por todo el sector de la Avenida del Mar, por los locatarios y por la gente que venía a La Serena y que de repente tenía que ir al centro estando aquí a sacar plata. Entonces nos reunimos con la subsecretaria, lo conversamos y la verdad es que esto salió mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. La ceremonia inaugural se coronó además con la firma de convenio entre la subsecretaría de Turismo y Banco Estado, una iniciativa estratégica que busca potenciar servicios financieros en ciudades turísticas, sobre todo ahora que quedan pocos días para recibir alrededor de 350.000 turistas por motivo del eclipse total de sol. Y por eso es tan importante lo que sucedió hoy día y es tan importante esta alianza público-privada, esta buena recepción que tuvo Banco del Estado frente a esta demanda de la tercera región más visitada del país. La región de Coquimbo y La Serena en particular es uno de los lugares más visitados por los chilenos y también por los extranjeros que llegan a visitarnos. Y nosotros tenemos la obligación de generar las condiciones necesarias para que esos visitantes se lleven una buena experiencia. Es un orgullo poder colaborar en esta iniciativa que va no solamente a beneficiar ciertamente a los turistas que van a llegar para efectos del eclipse, sino que además a todos los habitantes de la ciudad de Serena y por supuesto a los turistas. Este nuevo cajero automático ubicado en uno de los restaurantes más emblemáticos de la costa serenense estará en funcionamiento las 24 horas del día y permitirá que residentes y turistas puedan realizar giros todos los días del año sin tener que trasladarse a puntos más lejanos. Vecinos y amigos turistas, este 2 de julio La Serena será protagonista del eclipse total de sol uno de los eventos astronómicos más importantes del último tiempo. Por eso, recuerda cuidar nuestra comuna, resguarda la flora y fauna nativa, hazte responsable de tu basura y protege los humedales. Este 2 de julio, ven a ver a La Serena. Es una invitación de Roberto Jacob, alcalde de La Serena y Consejo Comunal. En el sector de la antena se realizó la segunda versión de la Feria Ambientalista con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado y la protección de nuestro planeta. Esta actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Diversos establecimientos educacionales, junto a instituciones y organizaciones promotoras del cuidado del medio ambiente, exhibieron sus trabajos en la Feria Ambientalista realizada en el techado del Parque 18 de Septiembre del sector La Antena. Este año quisimos abrirla también a otro tipo de instituciones, como los recicladores, por ejemplo, fundaciones también que están presentes en esta ocasión, que complementan el trabajo de los jardines, de los colegios. Con la premisa de reciclar y de reutilizar, los expositores presentaron artículos de decoración realizados con cartón, papel, plástico y tela, además de realizar maquetas sobre la energía eólica. Aquí reutilizamos las revistas para que no se boten. Por ejemplo, hicimos porta servilletas, porta lápices, porta retratos, espejos. En esta oportunidad trajimos unas runas para repartir a las personas, también con material de reciclado, por ejemplo, hemos hecho con las lámparas, en desuso, cuento para los niños, canciones. Educar en materia medioambiental es fundamental para generar conciencia sobre el cuidado y respeto que debemos tener por nuestro planeta Tierra. Entonces, sirve para conocer lo que hace cada uno de nosotros, pero también las personas que sepan que el medioambiente, más que el cuidado de la basura, es también nuestros humedales, nuestras floras y fauna, las distintas cosas que también se pueden hacer. Entonces, yo creo que es una experiencia súper buena para que la puedan compartir. Hasta el centro municipal Ligüen llegó la directora nacional de Cernamec, donde se reunió con el alcalde Roberto Yacob para afianzar la alianza entre Cernamec y el municipio de La Serena. Esta semana, la directora nacional de Cernamec, Carolina Plaza Guzmán, acompañada del alcalde Roberto Yacob y la directora regional de Cernamec, María Sóleda Rojas, recorrieron las dependencias municipales del centro Ligüen, con la idea de afianzar el trabajo conjunto en la disminución de la violencia contra las mujeres de la comuna. Me ha llevado no solamente una grata sorpresa, sino que he podido constatar lo que nuestra directora regional nos ha contado, que el alcalde está haciendo una labor sumamente fundamental en la consolidación del equipo, por un lado, del centro de la mujer en la comunidad, y por sobre todo que la atención y el circuito que nuestras mujeres de la comuna necesitan, se dé con toda la cautela, con todo el resguardo y el profesionalismo. En el recorrido, el alcalde Roberto Yacob presentó el nuevo equipo de profesionales que trabajan en el lugar y ambas autoridades compartieron con mujeres que inician talleres de transición para el empoderamiento. Escuchamos dos testimonios que reflejan lo que es el Ligüen y lo que es el trabajo que se está haciendo con nuestras mujeres. Y lo importante de esto es que cuando uno llega a una oficina sin avisar y ve que hay talleres y que están trabajando, uno se queda conforme. Ahora, yo creo que lo más importante hoy día es el trabajo que se está haciendo en conjunto. Palabras que la directora del CERNAMEF complementó haciendo el llamado a las mujeres para que denuncien los casos de violencia y acercarse a estas instancias que entregan grandes beneficios para sus vidas. Y este lugar está para ellas, para quien se atreva a pedir un consejo o salir de la línea de la pobreza a través de la violencia, venga aquí al Centro de la Mujer Ligüen para que encuentre un nuevo horizonte de vida. Así que alcalde, muchas gracias a usted y a todo su equipo por entregarnos lo mejor por nuestras mujeres que se han atrevido a pedir ayuda y por sobre todo trabajar por tolerancia cero en nuestra sociedad. La importancia es el rol que tienen los tribunales, que tienen los fiscales, carabineros y toda la red para que esté a la altura de las circunstancias cuando nuestras mujeres piden que las cuidemos, piden que se hagan justicia y por sobre todo cuidemos y respetemos su vida. El Centro Ligüen se ubica en Infante 560. Existe en la Comuna de la Serena desde el año 2004 y su objetivo es contribuir en el ámbito local a disminuir y desnaturalizar la violencia contra las mujeres a través de acciones de prevención, atención psicosocial y jurídica. Resumen informativo. El alcalde Roberto Jaco visitó el Centro Comunitario El Olivar de las Compañías para evaluar la mejor manera de recuperar y poner en valor este importante espacio sociocomunitario para los vecinos y jóvenes del sector. El jefe comunal estuvo acompañado por personal municipal de administración y servicios generales con quienes accedió al interior del recinto para determinar los arreglos que se efectuarán. En el Salón de Reuniones del municipio se realizó una nueva sesión de la Mesa de Aguita que busca avanzar en el resguardo del sitio arqueológico El Olivar. La mesa estuvo constituida por el alcalde de la Serena, Roberto Jaco, y los concejales Luis Aguilera y Félix Velasco, consejero regional Javier Vega, además de representantes de Vialidad, MOC, Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y representantes del Consejo de Monumentos Nacionales. Vecinos de la colina El Pino de la Serena ya cuentan con cámaras de televigilancia. Se trata de siete cámaras de alta fidelidad que buscan ser una herramienta efectiva a la protección de la comunidad y que fueron instaladas en el sector La Arboleda. La iniciativa fue gestión propia de los vecinos de la organización, quienes además contaron con el apoyo de la empresa inmobiliaria PI y el municipio de La Serena. Nos separamos de este contacto informativo con las noticias de esta semana. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.